Esto es en la región oriente, un hombre que está acusado de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones fue vinculado a proceso. El 21 de noviembre del año pasado hubo un incidente en el poblado de Huecaguasco. Las víctimas se encontraban en un domicilio cuando al lugar llegaron dos vehículos en el que dejaban varios hombres que fueron identificados como sus propios familiares, quienes portaban machetes y gritaban que los iban a matar. A uno de ellos. El que está vinculado a proceso se llama Esmer Alexis N. y agredió con un machete a la víctima. Le causó lesiones en la cabeza y en el brazo, lo que hizo que el herido cayera al piso. La esposa e hijos del afectado se metieron para evitar que lo siguieran atacando y también a la esposa le tocó. Fue víctima de la violencia. Uno de los menores, también un hijo intervino, pero el padre del primer agresor lo golpeó. Al final están vinculados a proceso Esmer de 44 años y Esmer Alexis de 22 padre e hijo y van a ser sujetos a un juicio que puede acreditar su responsabilidad y de allí una condena. Gracias. 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 Gracias.